Humildemente A 17 años de la partida del mumo Ese que aún sigue más vivo que nunca en la precordillera Un ídolo cruzado de recuerdo imborrable El futbolista dejó sus pertenencias en la habitación Estaba algo desanimado Después subió a la azotea Y segundo más tarde sobrevino la desgracia Estoy muy golpeado y muy choqueado con todo lo que ha pasado La bondad, la buena voluntad que tenía el mumo Bueno, Dios sabe las cosas Hijo, hermano, amigo y por sobre todas las cosas Un cruzado de alma entera Un recuerdo de Raimundo extraordinario como persona Y por eso estamos muy amenados Es el legado de Raimundo Tupper en un nuevo aniversario de su muerte El tiempo pasa y su imagen continúa presente en los hinchas de la UC Y en un país entero Un recuerdo de Raimundo